¿El precio de 3.505.000 dólares por camioneta? Ya hemos hecho la declaración, ya les hemos entregado toda la documentación. ¿Pero hay un sobrepeso? Claro que no, por supuesto que no. ¡Oh, están locos! ¡Oh, están locos! ¡Oh, están locos! ¿Y el alcalde ha firmado esta solicitud de compra de la camioneta? No, el alcalde firmé el contrato, yo también. ¿Ustedes confían bien en la persona que hace este tipo de... No, nosotros... ¿Tiene conocimiento de una persona? Es una unidad administrativa la que hace todo eso. Ni soy yo, ni es el alcalde. ¿Cuánto tiempo ha durado la investigación? Ya está en manos de la fiscalía, ya incluso hubo una inspección en la quinta municipal. Secretario, le pido por favor, están sus colaboradores, entendemos, pero también hay una ciudadanía que quiere conocer cuál es la situación actual. La situación actual está en investigación. Está en investigación, ¿sí? Está en investigación. Lunes o martes, si no me equivoco. ¿Pero hay con el tema del sobreprecio? ¿Ya está en manos de la fiscalía? No hay sobreprecio. ¿Cuánto tiempo va a durar la investigación aquí ya en la fiscalía? Eso tiene que preguntar la fiscalía, no a mí. Yo veo en calidad de testigo. ¿Por qué se suspende? ¿Por qué se suspende? Pregunten a la fiscalía, no a mí. ¿Pero qué hay con el tema del precio? Pero no hay sobreprecio, no hay sobreprecio. ¿Por qué hay diferencia entre las cotizaciones de estas tres últimas cotizaciones? Pero se les ha explicado a todos, muchas veces, el propio alcalde ha explicado que están haciendo una comparación errónea. Una comparación errónea. ¿El alcalde firma esto de lo que es la autorización de compra? ¿Él sabía exactamente los precios de las camionetas? No, joven, no, joven. El proceso de contratación se inicia en febrero. Hay una unidad administrativa que hace todo el proceso. Nosotros llegamos al final para firmar el contrato. Es otra, es unas unidades de bienes municipales, está la unidad de contrataciones, ellos son los que hacen todo el proceso, no nosotros. Para finalizar, secretario, ¿están en condiciones de decir que no hay sobreprecio? Por supuesto que sí. ¿Asegura completamente que no hay? Aseguro completamente, y lo ha dicho el alcalde también, no hay sobreprecio.